¡Hola gente! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, como habrán visto en el título del video o alguno habrá leído los comentarios en el canal de YouTube de nuestro amigo Maurito de Nunca Estándar me chocaron el 40 guardabarro izquierdo, puerta y ahora les paso un poquito a contar cómo fue la situación ya que hubo varios que me preguntaron y bueno, estoy haciendo este video para explicarles iba por Avenida Gaona, como saben yo vivo en Ciudadela al llegar a la Avenida República se convierte en Ramos Mejía y la avenida ya tiene cuatro manos bueno, yo voy por la mano derecha, lenta, por así decirlo adelante tenía un peullo blanco en el cual pone luz de giro para doblar sobre la Avenida República el chabón no dobló, siguió derecho, clavaba balizas, detiene su marcha yo hago lo mismo, freno, luz de giro, miro por el espejo que no venga nadie me abro tranquilamente, pasé el peullo, habré avanzado unos 10 metros más y siento un pum de costado qué onda, qué pasó acá cuando miro tenía una camioneta clavada al lado mío, pegadita, pegadita el espejo me lo dobló todo para adentro bueno, freno, detengo mi marcha espero a que el chabón se detenga el chabón hizo metros de más porque se detuvo a los 70 metros, 80 metros del toque cuando había bastante lugar para estacionar para los que son de la zona y conocen terminé haciendo los papeles donde está Fiat Monaco acá en Ramos Mejía bueno, se baja, me pregunta están todos bien, la chica está bien porque estaba con mi mujer llevándola al trabajo ella entra a las 6 de la tarde, eran 6 menos cuarto sí, sí, bueno bueno, listo, nos vemos no, no, pará, que nos vemos, dame los papeles bueno, me da los papeles, saco fotos para presentar todas las compañías de seguro por las dudas les digo, para los que no tienen mucho conocimiento, por ahí chocan y esto le puede llegar a servir hay que siempre pedir título del auto sacar foto de frente y de atrás registro, también foto de los dos lados y hay muchos que tienen o la cédula del seguro que es la tarjetita donde dice los datos del auto cuando vence o hay muchos que tienen la póliza también foto de eso porque después cuando vos haces la denuncia tu seguro, eso te lo piden así que eso siempre tenerlo en cuenta cuáles son los papeles que hay que tener y que pedir y que sacar bien todos los datos en su momento cuando era la época de mi viejo bueno, era todo a mano se escribía y toda la pelota hoy en día ya foto, 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 foto después hablas con el productor de seguro o la compañía tuya te piden que le mandes todo por mail que hagas la explicación tuya del siniestro y bueno, después a guardar ya de esto pasaron esto fue ayer a la noche tarde noche digamos porque no eran ni las 7 ni las 6 de la tarde yo ya envié todo y bueno ahora tengo que esperar la respuesta de mi compañía la denuncia ya firmada sellada con toda la pelordata y después bueno tendré que ver cuáles son los pasos a seguir hacia la otra compañía para ver si pagan o no pagan en sí el chabón hizo fue un yo venía así y el chabón hizo ¡quiqui! ¡pumba! decote vamos a ponerle el tema de que llovía el tema de que es gris claro que por ahí no me vio lo que se les pueda llegar a ocurrir lo que siempre hay que tener la actitud y todo es de chocaste vos o te chocaron si chocaste vos frená al toque y apenas puedas al toque y apenas puedas no te hagas el boludo porque no sabes con quién te podés cruzar y después es una cuestión de que bueno loco te choqué y ya está paro tomá los papeles fue culpa mía fue culpa tuya después de eso la compañía se arreglarán pero la primera movida es frenar parar hablar es lo mejor es lo mejor para todo para las dos partes vos no pasás un momento de mierda porque el otro se te quiere ir al carajo o porque no te quiere dar los papeles entonces es una de las mejores formas de hacerlo y bueno después les voy a mostrar un poquito en un video a ver cómo quedó ya que tengo guardabarro guardaplaz partido la puerta bollada con rayones así que después le hago un pequeño videito de todo eso y ahora se lo sumo a este video se los voy a estar mostrando también un par de fotos como para que lo vean y bueno vean el estado que está el 40 hoy y bueno más adelante así como hicimos con frutillita que estamos haciendo el proyecto del pelado y el pintado que también como todos saben es un proyecto que cuesta que lleva tiempo que lleva guita es toda una moneda es toda una moneda bueno recién ahora se pudo pelar y más adelante voy a estar dándole vamos a hacer un videito corto sobre la frutillita como está hoy a seguir juntando plata para seguir continuándolo ya que la chapa lleva tiempo el planchado lleva tiempo es un auto por ahí en las que muchas veces conviene como dicen mucho cambiar el panel y ya está si lo que pasa que el panel que te venden ahora no es la misma chapa que lo que era antes lo mismo estoy pensando yo con el tema del guardabarro ustedes ahora cuando yo les muestre las imágenes o lo vean ustedes mismos van a ver como se hundió el guardabarro y cuando vaya a comprar uno nuevo será el mismo grosor de chapa o va a ser una fetita de papel en el cual no tiene dureza así que bueno vamos a estar con los dos temas subiendo material al canal como siempre muchas gracias a todos los que se suscriben a todos los que nos dan like en los videos a todos los que no tiran buena onda gracias totales gracias a a todos y nos veremos en el próximo video un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande